delito caballero que inauguraron los comunistas miren esto mira qué tamaño tiene este hotel dime cuánta gente pudo haber construido reparado sus viviendas con todos estos materiales de óptima calidad que han llegado desde todas partes del mundo a cuba porque nada de esto es construido con más con materia prima nacional ahí traen los todos los cables los ladrillos los mosaicos ahí llevan los mármol ahí llevan todo bueno esto lo construyen incluso obreros que no son cubanos es una compañía de la india que se encarga de fabricar todos estos hoteles sin ni siquiera darle trabajo a la mano de obra cubana esta es la realidad que tú vives mira qué tamaño el bloqueo es brutal el bloqueo americano mira las lámparas esas lámparas están ahí en la 8 esas lámparas están en hondipo estas lámparas están en todas partes esas lámparas no son cubanos esas lámparas no son un ensamblaje cubano nada de lo que usted luce en ese hotel o puede ver en ese hotel nada es de procedencia nacional por supuesto la comida que ofrecieron la bebida que ofrecieron nada todo para ellos todo para la crápula castrista todo para los hijos y nietos mira bruno rodríguez en el momento en el que llega al evento con su guardaespaldas con su caro con su todo mire aquí por favor mire el momento en el que el canciller cubano llega a celebrar con la alta clase la los millonarios comunistas mire aquí a él ha conseguido porque frank Mira el pueblo del lado de acá Mira los muchachos jóvenes Mira la gente mirando del lado de acá Como pasan, como inauguran Como para ellos les es prohibido Mira, ¿tú crees que esa gente que va con...